Para seguir analizando el proceso electoral del domingo, nos acompaña en el estudio el exdiputado y miembro del Frente Amplio por la Democracia, Eliseo Núñez. Gracias, Eliseo, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Ha sido una elección que terminó en tragedia. Hay municipios en los que se tiñeron de sangre por estas cinco, o al menos cinco fallecidos, que algunas organizaciones como Panorama Electoral y también organizaciones políticas han informado. Pero, como miembro del Frente Amplio por la Democracia, me gustaría conocer la valoración preliminar que ustedes hacen de los comicios de ayer. Lo primero es lo lamentable de estas muertes. Nadie debería morir por sus ideas. Eso es algo que suena tan burdo y tan salvaje que ni siquiera parece de seres humanos que alguien mate a otros simplemente por pensar diferente. Pero, pues, eso es lamentable. Ahora, el proceso en sí adoleció desde el primer comienzo. Nosotros lo dijimos, primero es un proceso excluyente. Excluyó a todos aquellos que el Frente consideraba que no eran los opositores con los que podía acomodarse. Simplemente lo sacó del juego electoral. Luego vino el proceso de la formación de las estructuras electorales, que es un tema también bastante escabroso, donde los aliados del Frente forman parte de las estructuras electorales tal y cual participasen en las elecciones como partidos individuales. Pero que después se juntan con el Frente. Es decir, al final, el Frente copa todos los espacios de estructuras posibles. Solo dejando el segundo miembro o el primer miembro o el presidente alternamente al partido del segundo lugar, que en este caso era el PLC, y casi nada a otros partidos como Ciudadanos por la Libertad, el ALN, el PLI o el APRE. Ustedes hicieron una suerte, por llamarla así, de observación para analizar el proceso. Y en un informe preliminar hablaron que la abstención se acerca al 80%. ¿Cómo hicieron ese análisis? Es decir, se sabe, por lo que vimos en las imágenes de televisión y también en las fotografías de periodistas independientes, que había centros de votación que estaban prácticamente vacíos. Pero, ¿cómo ustedes dan ese dato? Mira, nosotros escogimos una cantidad de centros de votación, un poco más de 200, donde logramos capturar en algunos casos una copia del acta para saber cuántos habían votado, y en otros casos simplemente logramos conseguir una información verbal de los fiscales que eran más cercanos a la gente que teníamos nosotros afuera. La cifra, en realidad, nosotros lo que tenemos es una banda, por eso dice se acerca al 80%. Entonces, nosotros creemos que la abstención tuvo que andar en su punto más bajo, la abstención anduvo en 75%, y en su punto más alto pasa un poco de 80%. Una tendencia, si la comparamos con la del año anterior, donde ustedes también dijeron que había sido más o menos del 70% en las elecciones presidenciales en las que resultó reelecto el presidente Ortega. Sí, nosotros ahí vimos que la banda andaba entre 70 y 75%. Hoy esa banda andaba entre 75% y un poco más de 80%. Realmente, la diferencia básicamente es por el tipo de elección. Lo absurdo era pensar, y como se argumentó de parte de algunos que decidieron participar del proceso electoral, que las elecciones municipales levantaban mayor participación de la gente. Nunca han levantado mayor participación de la gente, siempre es menos que las elecciones presidenciales. Pero incluso en aquellos municipios en los que podría haber competencia, que son principalmente municipios del norte y algunas zonas del Caribe, del Nicaragua. Esas zonas eran atípicas, y eran muchos, son 26 municipios de los que se llama el Corredor de la Contra. Esos 26 municipios en este caso eran atípicos, porque en este caso la abstención fue muy marcada en lo que fue la presidencial, y ahora sí fueron los municipios que más tuvieron participación porcentual. Pero cuando vos quitas estos municipios y comparas elecciones generales contra elecciones municipales, siempre el número de las elecciones municipales es mucho más bajo. El presidente del Tribunal Electoral, Roberto Rivas, no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema de la abstención. Sin embargo, él dijo que hubo gran participación, una afluencia enorme de votantes, y dijo que fueron unas elecciones que se realizaron en orden y en paz a pesar de estos muertos que mencionábamos. ¿Qué opinión tienen ustedes como Frente Amplio por la Democracia de estos resultados que Roberto Rivas ha leído, y que prácticamente le da un triunfo arrollador al Frente Sandinista, que gana una alcaldía más de las que ya tenía? Son 135 alcaldías por el Frente. Mira, en primer lugar, el que habla de la abstención antes que cualquier otra persona es Ortega. Ayer, cuando dio su discurso a las 3 de la tarde. Cuando dio su discurso, y es porque la abstención ya él la identifica como parte de un problema de legitimidad para su propio régimen. Es decir, Rivas puede florear las cosas, pero Ortega, su subconsciente lo pudo haber traicionado, y deja bien claro de que él sí le está preocupando el tema de la abstención. Ahora, ¿por qué le preocupa el tema de la abstención? Y ahí te digo algo sobre los resultados ya mismo. Ortega sabe que el 80%, el 90% de esa abstención no le es adepto a su régimen. No es que todos ellos vayan a votar, pero la gente que ha dejado de votar es mayoritariamente y abrumadoramente mayoritaria de los que son contrarios a Ortega. Entonces, ahí pasas al resultado de la elección. Entonces, el resultado de la elección era predecible, basado en que el votante que está desactivado por el colapso del sistema es el votante que está contra Ortega. Entonces, vos podés decir, entonces la abstención le da ventaja a Ortega, pero le da una ventaja en el inmediato. O sea, él se pudo haber quedado con la presidencia, con las diputaciones y las alcaldías en los últimos dos procesos electorales, pero la legitimidad se lo va a ir comiendo, porque él ahora necesita esforzarse el doble para poder conseguir un espacio político adecuado. Y ya con lo que ha cambiado América Latina y lo que ha cambiado el enfoque de los Estados Unidos hacia la región latinoamericana, Ortega sí tiene un problema ahora de legitimidad que resolver. Entonces, en el inmediato le favorece la abstención, pero en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, la abstención lo destruye, porque la abstención es un sinónimo de ilegitimidad y por eso es que él habla de otra vía. Él dice que si no es con el voto, entonces, ¿cuál es la vía? Dice, quieren ir a la arma. Y lo dice abiertamente Ortega. Pero lo que él hace es trasladar la culpa al otro lado. Nosotros no queremos ir a la arma. Nosotros estamos pidiendo algo tan simple como elecciones libres, transparentes y competitivas. El que está obligando al conflicto es Ortega, al negar elecciones libres, transparentes y competitivas. Si él, en realidad, fuese consciente de lo que está diciendo, que quiere la paz, que quiere evitar conflictos, que quiere que los nicaragüenses seamos felices, de todo lo que dijo ayer. Que el Frente Sandinista, además, es el partido que más apoya las elecciones y está a favor de los votos. Si fuera consciente de eso, él daría elecciones libres, porque esa es la manera real de evitar el conflicto. Nosotros no estamos buscando el conflicto, estamos buscando elecciones libres y transparentes. En este reordenamiento del mapa que ha hecho el Consejo Supremo Electoral, a partir de los datos oficiales que presentó hoy por la tarde, adjudicarle 135 alcaldías al Frente Sandinista, es decir, prácticamente todas las cabeceras departamentales quedan en manos de alcaldes o de futuros alcaldes sandinistas. Siete a Ciudadanos por la Libertad, este partido político nuevo, por decirlo así, que ha salido de la fila de lo que fue el antiguo PLI, y originalmente vamos con Eduardo. El Partido Liberal Constitucionalista tiene 11 alcaldías y ALN tiene una. Es decir, ha creado una oposición liberal al Frente Sandinista. Sí, pero definitivamente como quedan las cosas, el único mensaje que queda claro es de que la oposición y todos los que participaron en la elección y los que estábamos fuera, tenemos todos que repensar la estrategia. Tenemos que darle un segundo pensamiento a todo lo que hemos venido haciendo. Desde cómo estamos combatiendo a Ortega hasta cómo nos comportamos con nosotros mismos. Todos hemos invertido, todos, y eso me incluyo yo, incluye a todos los que nos decimos de oposición, hemos invertido en los últimos 11, 12 años más tiempo entre tirar piedras hacia nuestros propios techos que el tiempo que invertimos en tirarle piedras a Ortega. Pues analicemos eso. Si hubo un mensaje claro de la población en las elecciones presidenciales del 2017 con una abstención tan alta, oficialmente puede ser un poco más allá del 50%, aunque ustedes afirman que es más, ¿por qué la oposición no pudo canalizar ese descontento con el sistema y garantizar una posición más bien unida de cara a estas elecciones? Yo recuerdo que aquí mismo te dije, unas elecciones municipales con un año de diferencia de las anteriores, con el colapso tan, diría yo, estrepitoso que tuvo el sistema electoral, porque el sistema electoral vino dando tumbos, pero el colapso lo da en las elecciones pasadas. Las elecciones municipales eran un estorbo estratégico, porque no tenías tiempo para organizarte, para conseguir recursos y para construir unidad. Ninguna de las tres cosas podías hacer. Aparte del tiempo para las reformas electorales y otro que ya no dependía de vos. O sea, te estoy hablando solo de tres cosas que dependían de vos mismo. Organizarte, aliarte y conseguir recursos. Tres cosas en que un año era demasiado poco tiempo. Entonces, la estrategia correcta en ese sentido era continuar exigiendo, al margen del sistema, elecciones libres y transparentes, porque era la forma de forzar que vos pudieras desembocar en una apertura de parte de Ortega. Esto básicamente relantiza el tema de la apertura, porque Ortega hoy tiene un juguetito que enseñar. Hoy está enseñando que distribuyó el 30% del voto. No nos olvidemos de eso. Ortega hace una distribución del voto muy interesante. Distribuyó el 30% del voto, pero no corresponde al 30% de las alcaldías, porque él da, básicamente, el 20% del voto lo concentra en dos partidos, que le da alcaldías muy pequeñas en el centro del país, y al resto de los partidos le da tan poco que no consiguen ninguna alcaldía, entonces no le amenazan su poder. Me refiero al APRE, al PC y a todos los demás. Entonces, todo este rejuego que Ortega hace, le permite enseñar que tiene una oposición del 30% y que el problema de nosotros es que estamos disgregados, y eso es lo que puede alegar él, pues yo doy elecciones, ellos van y ganan el 30% porque están disgregados, pero ahí están. Cuando los problemas aquí son otros, son sistémicos, el sistema electoral no está funcionando. ¿Qué podemos esperar del informe de la OEA, que es el otro gran protagonista de esta elección? Muchos dicen que se jugaba su credibilidad la Organización de Estados Americanos en estas elecciones municipales en Nicaragua. Yo no espero mucho de ese informe. Por lo que he oído de parte de Penco, no espero gran cosa. Yo sí creo que la OEA es importante que se mantenga aquí los tres años que viene, porque la apertura de Ortega va a depender de la presión interna que nosotros podamos hacer, no tanto de la presión externa. Pero el tener una palanca aquí, que sea la OEA, nos va a permitir a nosotros poder canalizar más rápidamente un montón de demandas que deberíamos de poder forzar a que se hagan parte de la agenda pública. Aunque el informe termine avalando este proceso tan criticado. Yo esperaría que lo termine avalando, yo creería que sí, pero definitivamente aquí nos tenemos que concentrar en los tres años que viene. Yo no creo, como dice la gente que defiende al gobierno hoy, de que con el informe, con la OEA era suficiente y todo, porque hay muchos que esgrimen de que la OEA era vital para la imagen del gobierno. ¿Ustedes no creían que le pudiera dar un poquito de confianza a los electores la presencia de observadores de la OEA aquí? Mira, yo una cosa que aprendí muy temprano en política y que es que la gente puede ser ignorante, pero jamás es tonta. O sea, puede la gente no saber leer, no saber escribir y no estar formada, pero no puedes asumir que por eso son tontos. Entonces, el decir que la OEA era suficiente era considerar que la población de Nicaragua era tonta y no lo es. Entonces, vos no podés vender eso como que era la solución, la mejoría de la imagen, porque la gente sabe que el deterioro ha sido durante un proceso y la reconstrucción de esto es otro proceso hacia adelante. ¿Cuál es la estrategia que ustedes van o están pensando trabajar a partir de ahora y de cara a las elecciones del 2021? Nosotros seguimos con la misma estrategia que teníamos, es densificar nuestra organización. Nosotros no solo somos una organización paraguas como el FAD, sino que además tenemos organizaciones adentro del FAD que se siguen organizando. En agosto tuvimos una reunión de los liberales, del FUL, de la Fuerza Unida Liberal. El MRS va a elecciones ahorita en noviembre, a convención. Y nosotros para enero estamos planificando una asamblea nacional del FAD donde va a haber participación de todos los componentes del FAD, los componentes políticos y los componentes de sociedad civil de cada territorio del país. Es decir, de cada municipio del país para ahí darle forma a la etapa siguiente, que una vez que densificaste tu organización, comenzás a darle razón de ser a la misma. Comenzás a trabajar con ella y a ejercer presión sobre el régimen. Y entonces, el año que viene nosotros empezamos una estrategia de presión sobre el régimen que esperamos nos permita conseguir aperturas que hoy parecen imposibles pero que definitivamente son posibles si te organizas ¿Qué tipo de presiones? Bueno, presiones desde la participación política en las demandas sociales de la gente. O sea, desde ahí parte. O sea, no podés seguir haciendo política simplemente con tus demandas políticas sin ponerte al lado de la gente que demanda cosas que son de la vida diaria, transporte, carestía de la vida, mejores empleos, etcétera. O cosas tan puntuales, por ejemplo, como el caso de Minelimón, como los casos de Rancho Grande con las minas. Casos que tenés ahí muy puntuales y que no es que los querrás politizar, pero la gestión política es importante en ese caso porque al final todas estas soluciones tienen que pasar por algo que se llaman políticas públicas. Y las políticas públicas se construyen desde la gestión política, no se construyen desde la simple gestión externa a la política. Muchas gracias, Eliseo Núñez, por estar aquí con nosotros y analizar los resultados de esta elección. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.